Mi nombre es Rafael Gil, ahora trabajo como director de sistemas en una empresa de logística en el Grupo Boyacá y en una especie de spin-off que ha salido de ella que se llama U-Pick, que está dedicada especialmente a comercio electrónico. Antes de esto estuve durante casi 10 años trabajando en consultoría, en una gran consultoría. ¿Qué es la figura del intraemprendedor? Desde mi punto de vista es algo que ha existido siempre, que es una persona que aunque trabaja en una gran compañía, o una gran compañía tiene ideas y no se las guarda para sí mismo, sino que las intenta aplicar en su trabajo. De momento las intenta, luego en función del entorno que tenga o del medio en el que esté esa empresa, pues tendrá facilidades más o menos para ponerlas en marcha. Pero es simplemente una persona que tiene ideas y que quiere aportarlas a su empresa o a su trabajo, incluso por el mero egoísmo de trabajar de una forma más sencilla. Todos queremos trabajar de la forma más adecuada posible. Pues es que quiere trabajar más sencillo y si además eso aporta a la empresa, pues mucho mejor. Las organizaciones están cambiando, la manera de gestionar también. ¿La figura del intraemprendedor es esencial para generar valor dentro de la empresa? Yo creo que sí, porque lo que nos está pasando ahora es que todo va muy rápido. Todo, la sociedad, la tecnología, la economía, todo se mueve muy rápido. Y normalmente en una empresa hay muchas inercias. Entonces esas inercias al final lo que hacen es frenar las cosas, hacer que todo vaya muy despacio. Y estas personas actúan un poco como catalizadores, como personas que inician cosas, que lanzan ideas, que de esas ocho o diez ideas saldrán dos, saldrá una, saldrán tres. Pero en un entorno de movimiento rápido, en que las empresas por su propia estructura siempre son lentas, estas personas son las que hacen saltar las chispas, que pueden generar los grandes saltos en las compañías si tienen un entorno adecuado. Una última cuestión. ¿Cuáles serían para ti las cualidades del vuelo intraemprendedor? Pues casi la primera es la curiosidad, el querer saber, el que cuando visitas algo te fijes, veas lo que hay. Que una persona que trabaja en logística, como nosotros trabajamos en las publicaciones, visitas un laboratorio farmacéutico y coges ideas para aplicar a tu trabajo. O te vas de vacaciones a otro país y ves cómo se hacen allí las cosas y quieres traer esas ideas. Para mí la clave es la curiosidad, el querer ver más allá.